Vamos a mandarle un fucking saludo a José Ángel Castor, se me trajo la lengua, que fue quien nos recomendó este tema que se llama... Se llama ZKILL creo, ZKILL, ZKILL, no sé. ZKILL, de... Cancerbero con Lil Supa y... RAYON, 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 no sé, RAYON, RAYON, no sé, no sé cómo se le dirá a ese rapero. Nada, muchísimas gracias por esta fucking recomendación. Vamos a darle su corazoncito bien merecido. Y... Gracias por la recomendación. ¡Salud! Bueno, José Ángel, aquí estamos con Palaciéndote, espero que dejes tú la ahí. Sí, sabes, el apoyo ahí porque nosotros poco a poco vamos atendiendo sus predicciones, son muchos, pero poquito a poco vamos a ir viéndolo todo, mientras... Un beso ahí para José Ángel. Y nada, y si ven que... Si pueden dejar ahí un fucking supergracia también, si se los permite YouTube, no sé. No estaría ahí además. Vamos con el tema. ¡Gracias! 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 Chau! ¡Vamos desde este rocky River 오ñano, broma! Sí, chau. Yo no sé lo que yo esperaba más, pero aquí están ¿Quiénes serán los que te enseñarán a amar el rap de acá? ¿Quiénes aportan siempre un grano de arena por el hip-hop? I hit pa' dedica y eres pa' ti desde Maracay Y I play a hated, better recognize que como yo no watch Jugadores hate, hate es bien... Ya me empezó ya a meter sus panglis, tú sabes cómo es él Y no va ya abriendo sus ojos para que veas, compadre ¡Gracias! Ya, ese es el Ilmere que tiene una velocidad... Tiene tremenda habilidad... ¡No, no, 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 no! ¡Sup! ¡Ajá! ¡Esto es Caracas, papá y cualquiera te quita la vida! ¿Cómo? Así seguimos firmando la del más vivo hasta que llega un huevo sin ti por la cara veinticinco Esto es lo que pasa, una acción, una causa y del velorio para la casa Pero violencia, conciencia, con actitud y competencia Son piezas enteras de hip-hop en Venezuela Entonces entiendan que las dos somos culturas Entonces entiendan que las dos vivimos en la misma fiesta Pero yo no te apoyo, yo no te apoyo, tú no te apoyas Y quien te apoya es que se apoya a ti que roba Todas las noches y te da un par de cholas Y después si te llaman porque tú si eres un hip-hop Amor al arte es mi bola, no jodas Prefiero ser músico de China que anda pagando payolas Amor al arte es mi boda, no jodas Aquí esta Ray Cancer y Super haciendo rap en vez de Moura Amor al arte es mi boda, 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 es mi boda. A veces pienso ya no quiero dar más y parar de escribir Pa' que no salga más pa' jugar, buscar parecerse a mí Diciendo ser MC, flow representan de grau, claro Todas esas frases matrillas que tiran solo en misioneros Que cancerveros se contradijo en esa rola Que se droga, que sea falso, que si se rascó una bola Que ayer paseando a los bebés y no dijo ni hola Yo no soy un artista, man, yo soy una persona Ya casi no hago rap, casi todo es vacío Por esta parte tendré que ponerme a escuchar lo mío Que pueden ser aburridos por querer ayudar a gente diferente de lo que es pa' pegar sonora con sentencia Bueno, al menos se ha mejor Está bueno eso, está bueno Es increíble escuchar a cancervergo Esa parte me gustó, dice que a mí puede ser aburrido porque así mismo Es que la gente considera el rap lo que es la farándula eso lo consideran la música y hip hop y todo eso Es algo como una pérdida de tiempo, como algo... De cierta forma podría hacerlo en el sentido de si a veces... generalmente es como mejorando antes copiando extranjeros ahora copian venezolanos un fucking saludo ahí para todos los venezolanos dice bueno mejor antes lo que estaba diciendo el rap antes ya me perdiste me gustaste el hilo que era que no era comercial y que era de cierta forma parecería una pérdida de tiempo porque generalmente el rap es algo protesta entiende busca querer cambiar el mundo de alguna manera u otra y como el mundo no cambia el mundo sigue para peor entonces si se podría como una pérdida de tiempo pero a la vez no lo hubiera como una pérdida de tiempo porque es una lucha es una lucha el rap tiene su lucha tiene su causa es un movimiento entiende que es por ejemplo el redón que cosa es no que lucha que causa que tiene no es comercial el dinero nada más lo único que me interesa es el dinero nada más y por lo menos en dependencia de para qué objetivo cada cual usa la música no es una pérdida de tiempo si el objetivo es en el ambiente bueno no están perdiendo el tiempo y si el objetivo del rap es hacer sentir la lucha de la causa por la que están luchando tampoco lo hago como una pérdida de tiempo porque al final estás quedando bien con contigo mismo que es lo más importante entiende bueno al menos se han mejorado antes copiaban extranjeros ahora copian venezolanos y hablar de los que luchan por hermanos africanos con banderas de gamay que ritmos norteamericanos equivocado 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 yo sí soy caracol y no canto si no hay centavos porque yo estoy cansado de aconsejar esos panas que no pagan por mi entrada lo que sí por marihuana hay que atrás que se verdad que sólo tienes ganas de notas un drama con la cual buscan dos amas y lo voy a grabar contigo y que piche a tu hermana con sus técnicas operadas y sin nada corte a la cama de con un barrio donde a veces comida en la misma parte de los días con agua bastante fría pero todavía hambre no ha pasado el lago el background un poco suave es un instrumento común ya el salso como un jazz esta es esta es la que nos han mandado el que para que tú veas caballero esto no lo puedo hacer todo el mundo tener un background suave atrás y yo metiéndole un hardcore ahí a dos y lo hace con el respeto de las personas yo seguí lo defiendo pero no pero a dos discúlpenme a dos es mejor que ahora actualmente en la tierra yo lo siento que pero actualmente en la tierra porque bueno ya acá no está con nosotros can sigue siendo el animal pero vivo raperos vivos actualmente es mejor ando y ahí me ponen en los comentarios y lo que les era a la misma parte de todos los días con agua bastante fría pero todavía hambre no ha pasado nada me lo han regalado por eso soy frío como un sobrado hay quienes nacen para llevar la batuta y no me creo ese cuento de que no existe la gente bruta no hay que intentar regresar antes de esa ruta son antes que super high con cáncer buscar a las chupas como no nos van a tener rechera si este amor más pegao que muchas celebritas con jifera a puntas letras ya de espera y sin bailatera pelando bandera como lo hizo bien de su era a puntas letras ya de espera y sin bailatera pelando bandera como lo hizo bien de su escapacitado pongan pongan puños arriba y en los comentarios todos los que sientan el rap no hay que escuchar unas cuantas veces porque con la velocidad que cantan estos raperos es casi difícil entender muchas cosas se te escapan muchas cosas pero esto es como viajar en el tiempo esto es rap rap de de la escuela la 10 escuela ya te gusta escuchar la musiquita yo yo si alce 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 no hay forma que me digan arce todos me dicen alce pero bueno ya no importa bienvenido sea ese nombre bueno que opinan de ustedes como que me encantó me encantado sí pero desde que estoy sin barba estaba hablando poquito no sé me siento raro pero me encantó me encantó escucharlo sobre todo escuchar al can nuevamente es traerlo a la vida es algo era algo impresionante este fenómeno digo soy con su liriga con su plan es el punta para english ahí me pedando la también y rai rai imagino se el tiro algo ahí creo no se dijo dos o tres cositas y verón imagino que sea el producto que se hizo la canción no saben qué opinan de este tema sobre este tema que es bastante viejito hace unos ocho años por lo que creo aquí no sé quizás sea hasta demás porque esto no es un canal oficial no saben qué opinan qué opinan de lo que estamos haciendo si les gusta lo que estamos haciendo dejen su fucking line y suscríbete en su ver gracias también y si les sale abajo la parte del súper gracias en algunos vídeos no van a salir en otros y en donde salga un aporte y muchísimas gracias si lo dejan y en la fucking campanita suscríbanse si les gusta lo que estamos haciendo de nuevo está arrepentiendo nos vemos en el próximo vídeo dale